¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo me te soñe así? ¿Cómo sentirme solo? ¿Tiene dolor en ti? Si Cristo en mi consuelo, me ha ido siempre fiel Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Feliz cantando alegre, conmigo siempre aquí Se cuida de las aves, cuidará también de mí Nunca tendré salientes, por lo al Señor decir Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Feliz cantando alegre, conmigo siempre aquí Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Si aún las aves tiene, seguro ha sido en él Feliz, andando alegre, conmigo siempre aquí, se cuida de las aves, cuidará también de mí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí.